Este es el Corte Informativo de La Verdad del Centro. En el municipio de Jesús María suman ya 119 personas que colaboran en el programa de voluntarios para mejoramiento urbano a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este domingo que su gobierno otorgará pensiones, becas y créditos a los familiares de víctimas que han perdido la vida a consecuencia del nuevo coronavirus COVID-19. Al mediodía de este pasado domingo, dos sujetos armados después de una persecución dispararon en contra de Edgar Garza Murillo, alias El Negro, presunto líder de la organización de la oficina que opera en Aguascalientes, brazo armado de los Beltrán Leiva. En la semana 7, desde que inició la etapa de la llamada Nueva Normalidad, México cerró el día de hoy con 38,888 decesos y 338,913 casos confirmados por coronavirus. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los medios de comunicación de su país a fijarse más en la situación que está viviendo México por la pandemia de COVID-19 y añadió que gracias a Dios que construyó casi todo el muro porque si no tuviera el muro hasta arriba, tendrían un problema mucho mayor con México. El dólar estadounidense se cotiza a $22,60 a la compra y $22,46 a la venta. En la calle, oficina, en transporte, en la tiendita, en el banco, en el parque, supermercado, en la esquina, en las plazas, centros comerciales, en el fútbol. Donde sea, toma distancia. Ayuntamiento de Aguascalientes. Este fue el corte informativo de La Verdad del Centro. Para mayor información, consulta laverdaddelcentro.com.